Una vez más la tengo en el jefe, haciendo el desmadre, esta vez desde México. Toda mi gente hoy quiere candela, toda mi gente hoy quiere candela, toda mi gente hoy quiere candela. La blaca quiere candela, la gorda quiere candela, la pequeña quiere candela, la alta quiere candela. Candela, 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 candela. Toda mi gente un pasito para atrás, un pasito para adelante, para el verte del lado. Me gusta mis dos pilotos, estilo combinado, y con esos pasos me tengo impresionado. Tengo una escaderota que me tiene enamorao, una mini falda que lo muella del lado. Las uñas largas que se sienta con sus nalgas, cuida de tu cartera, cuida lo que te salga. ¿Qué te hace falta si mi flow que te encanta? Si te ha gustado, le pay me una palma Si me siro rom, le gusta tabuela Le gustan tu hermanita, le gustan cosas buenas Caliente el ambiente, mi gente es ardiente Toda mi gente hoy quiere candela